Hola, me presento, me llamo Zaúl y soy un estudiante normal que va a la escuela, que casi todas las tardes después de las clases, mis amigos y yo íbamos al internet, que estaba ubicado a unas pocas cuadras de mi colegio. Cuando llegábamos al internet, jugábamos nuestros juegos favoritos, Left 4 Dead, LOL, Dota y otros juegos que por lo general eran online. Pero había días que yo no estaba acompañado de mis amigos, yo iba al internet solo porque le decía a mi mamá que iba a hacer una investigación. Después de llegar al internet con esa excusa, a un internet donde solo estaban cuatro personas con la cara pegada al monitor, me puse a jugar GTA Vice City, ya que yo no estaba con mis amigos para jugar en línea. Después de media hora de jugar, escucho que alguien empieza a caminar alrededor del cuarto y de repente se detiene. Estaba parado al lado mío. Yo no sabía qué decir, se me heló la sangre. Después de un silencio incómodo, mientras yo jugaba y él veía cómo lo hacía, él me tocó el hombro y me dijo, ¿Te lo pongo trucos de armas? En ese momento sentí un miedo inexplicable, principalmente porque no sabía cómo responderle, aparte de que esa persona olía muy mal. Y también tenía un moco que colgaba de su nariz, que él no lo dejaba caer, ya que él siempre lo aspiraba, provocando un sonido muy molesto. Después de mirarlo unos segundos, me armé de valor y le dije que no y que se fuera. En ese momento, la persona me miró fijamente con una cara de odio y se fue. Era una tarde donde yo y mis amigos estábamos jugando Fortnite. Íbamos en el quinto lugar, así que estábamos decididos a sacar la victoria. Dos de mis amigos ya habían muerto y éramos dos contra cuatro. En ese momento, yo estaba muy concentrado en la partida, pero de repente, algo toca mi hombro. En ese momento, recordé al niño de hace dos años. Con eso en mente, volteé con miedo. Y la persona que me tocó, me dijo, ¿te lo gano?